Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Ausensi, actor de la Universidad de Chile. Bueno, en realidad me encuentro solo en este minuto, así que al parecer no sería necesario usar esta máscara. La verdad, ninguno de nosotros, dicen que no hay nadie que esté vivo en este minuto, que esté, por mucha edad que tenga, que haya vivido otra situación similar en el mundo, como esta pandemia que simboliza esta mascarilla. Ninguno de nosotros pensó nunca que algún día íbamos a tener que acostumbrarnos a tener que convivir con este artilugio. Pero es así. Y a lo mejor a raíz de los cambios que ha tenido que hacer el Estado, de reinvertir o de ayudar mucho a la comunidad, o de reestructurar los fondos que jamás son infinitos, de pronto nos llega la noticia de que los fondos que eran asignados al CEAC, de la Universidad de Chile, han bajado en un 25%. Y eso podría llevar a que algunos de los elencos estables del CEAC, que son la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional Chileno, la Camerata y el Coro Sinfónico, puedan quedar sin financiamiento y sin poder mantener estos elencos estables en el tiempo. Y esa noticia es grave, es triste. Grupos de artistas que ya llevan más de 80 años con nosotros, como elencos estables de la Universidad de Chile. Yo estudié en la Universidad de Chile. Pasé algunos años en sus aulas a fines de los 80, terminando la década de los 80. Y me tocó vivir esa época dura, compleja, con rectores militares, donde permanentemente se trataba de pisotear y boicotear el mundo del arte, preferentemente humanista, donde se defendía la palabra democracia, la palabra libertad, palabras que hoy día son de fácil acceso, pero en esos tiempos eran palabras absolutamente prohibidas, entonces, después de haber vivido toda esa época tan dura, tan compleja, para los que tratábamos de nutrirnos del arte, y ver que en este momento las prioridades hacen que se pongan en riesgo los elencos estables de la Universidad de Chile, en su orquesta, en su ballet, en sus coros, es algo inaceptable. Eso no debe ocurrir. Así que, ojalá que estas palabras, como tantas otras, lleguen a los oídos de las personas que tienen que tomar estas decisiones, y vuelvan a readecuar estos fondos. No todo puede estar en manos del mercado, no todo puede estar en manos del vender y el comprar, del precio a pagar, de los ingresos logrados con ciertos trabajos. Es muy difícil, es muy complejo. Necesitamos financiar ciertos fenómenos culturales. Necesitamos financiarlos como Estado, porque si no desaparecen, nos comen, nos comen. Hay que mantenerlo. Así que, me gustaría mandar un abrazo muy grande a todos los componentes del SEAC, donde también he tenido la suerte de trabajar y conocerlo. Para salir de esta, así como como debemos salir de esta también en algún momento. Tenemos que salir de esta. Así que, fuerza y y ojalá en cuanto se puedan abrir los teatros podamos volver a ver tal vez una nueva versión del Carmina Burana. con el coro, con el ballet, con la orquesta, elevando nuestro espíritu. Muchas gracias por esta oportunidad de 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 agradecer a este elenco estable, a estos grandes artistas por brindarnos su su trabajo. y hacernos mejores personas. de 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 Gracias.